Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente esta es la razón por la que nunca puedes bajar de peso cuando te enteres quedarás completamente en la hierbabuena la cual tiene grandes propiedades que nos van a ayudar a mejorar el funcionamiento de nuestro hígado, vamos en el día de hoy a preparar este remedio con hierbabuena, así nuestro hígado podrá funcionar de manera natural con esta limpieza hepática a base de hierbabuena. Antes que nada chicos, recuerden que este es un vídeo de información a cualquier tratamiento que deseen aplicarse. No se olviden de consultar con su médico de cabecera para la elaboración de este tratamiento vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1 puñado de hojas de hierbabuena. 1 limón. 1 naranja. 2 litros de agua. Preparación. Vamos a usar un recipiente con 2 litros de agua y un puñado grande de hojas de hierbabuena y la ponemos a hervir durante 5 minutos y la dejamos reposar. Luego extraemos el jugo de la naranja y del limón y lo ponemos en una taza junto con una cucharada de cascara de limón rallada bien limpia y lo vamos a endulzar con 2 cucharadas de miel o azúcar. Por último colamos la infusión de hierbabuena y la mezclamos con los zumos de naranja y limón que ya hemos exprimido. Se tomará diariamente durante una semana, descansar y repetir si entendemos que es necesario. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del facebook, ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario.